El presidente, Mexicali, Guaja California, México y el chino Ven ahí estoy pagando hasta el suelo Para un romance nuevo y escucha cuero Si te digo que te quiero No me culpes, acepta que esta noche no entero Pero morrita, el parido se acaba ahorita Beneando en tu cinturita, así que espera Hasta que comience la guerra Pide por tu boca y lo piensen en feria Muévete, no te cases porque aquí no es silla Demuestra que tú eres de Cachanilla Y aunque vengo de Dominicana Quiero Mexicali como si fuera mi hermana El veneador que te paro y no se acaba ahorita Música Mira tu movimiento que me excita Y no piense que vas a dormir Esta fiesta comenzó y no tiene fin Esta noche yo quiero vistear Y esa morra me la voy a robar En la jaina no quiero pensar Y en un antro vamos a terminar Esta noche yo quiero vistear Y esa morra me la voy a robar En la jaina como así Si quieres brillo de mi bling bling No te cases porque aquí no es silla Muévete, no te cases porque aquí no es silla Muévete, mientras que tú eres de Cachanilla Y aunque vengo de Dominicana Quiero Mexicali como si fuera mi hermana Pelea a los que este país nos saca bonita Mira tus movimientos que me excitan Y no pienses que vas a dormir Esta fiesta comenzó y no tiene fe El presidente En agradecimiento a todo el apoyo que me ha dado mi gente de Baja California, Mexicali